Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos una vez más al lugar donde diariamente te informamos sobre los acontecimientos más importantes del país. Más denuncias se suman a la larga lista de acusaciones que pesan en contra del régimen de Nicolás Maduro, y estas en particulares afectan principalmente al presidente interino de Venezuela y a su familia. Sí, así es, y es que una persona relató las terribles condiciones en las que la Dirección de Inteligencia del Régimen de Nicolás Maduro tiene al tío de Juan Guaidó y eso tiene atormentado a sus familiares. Los detalles a continuación, así que no te muevas ni un segundo y no olvides seguirnos diariamente para que no te pierdas de ninguna de las mejores noticias del día. Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, pasa los días sin poder ver el sol ni hacer llamadas telefónicas, hacinado con otros dos presos y sin ventilación adecuada en un subsuelo que sus carceleros que buscan asemejar a un horno aficiente y donde las condiciones sanitarias son pésimas. Sí, señor, sin aire acondicionado en un lugar donde la alta temperatura lo convierte en un horno, sin ninguna salida al sol. Le permiten bañarse dos veces a la semana, tiene prohibido hacer llamadas telefónicas, una celda con puertas de metal que siempre están cerradas y que a través de una pequeñísima ventana en ella le permiten recibir los alimentos fríos, muchas veces casi descompuestos. Es una habitación impersonal con literas de concreto con el retrete o poceta dentro de la misma celda. Así transcurren los días de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, en la Casa de los Sueños, como llaman en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a los subsótanos recién construidos. Márquez está ahí desde que fue detenido el 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, al momento en que regresaba de Portugal junto con su sobrino, a quien acompañó en la gira internacional de 23 días y ahora comparte su celda con el Gavilán, un funcionario de la alcaldía de la Gran Sabana, cuyo nombre es José Barreto y otro de la Operación Aurora. Como él hay muchos militares y civiles tirados casi al olvido en ese inmundo lugar que ahora está a reventar por la gran cantidad de detenidos que hay allí. Allí hay gente que fue recluida hace meses, como ocurre desde diciembre, con cinco detenidos del asalto al Batallón de Selva del Estado Bolívar en la llamada Operación Aurora. Con alias Gavilán también fueron detenidos el 28 de diciembre José Martínez y Moisés Millán, entre otros. A ellos no se les ha permitido visita de abogados ni de familiares tan pocos llamadas, ni siquiera han sido presentados ante el tribunal. En idénticas condiciones fue recluido el economista Juan José Gámez Maza. En la Casa de los Sueños hay una celda de castigo de 50 por 50, además de las 14 celdas que hay en el lugar y las dos que están más profundas, y todo está vigilado con cámaras y micrófonos. El aire acondicionado sirve y funciona, pero ordenan que sean apagados para que no llegue a quienes están en los sótanos. Lo que buscan es que sientan que se están asfixiando. Y así lo cuenta al diario Infobae, un funcionario que no sabe explicar si la intención es torturar a los detenidos o es parte de la operación psicológica que ordenan quienes recibieron entrenamiento por parte de los cubanos. El director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar es el mayor general Iván Hernández Dala, mientras que el subdirector es el general Rafael Ramón Blanco Marrero, quien es incondicional de la inteligencia cubana. El director de Investigaciones y quien es responsable de lo que ocurre en los sótanos con los detenidos es el general de brigada Carlos Enrique Teherán Hurtado. Pero han surgido profundas contradicciones entre los altos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el mayor Alexander Enrique Gran Coarteada, jefe de dirección de asuntos especiales del DAES, y Néstor Neptalí Blanco Hurtado, un oficial de la Guardia Nacional, ambos sancionados por los Estados Unidos. Hay funcionarios molestos por el trato suave que se les está dando a los detenidos. Otros, en cambio, no están de acuerdo porque consideran que hay mucho salvajismo en las condiciones infrahumanas que tienen los presos, entre los cuales hay varios generales. Hay detenidos desde hace más de dos años, sin juicios, sin pruebas en contra, sin mínimas condiciones de higiene, sin salir al sol desde hace muchos meses, parecen fantasmas, están pálidos y algunos se ven muy enfermos, confiesa un joven. El área de la visita que la llaman La Pecera es de total hacinamiento. Hay tantos detenidos que, aunque solo algunos les autorizan la visita, se llena la zona. Por unos poquísimos meses tuvieron condiciones mínimas, pero ya no les permiten libros, tampoco cartas, ni siquiera de los niños, y les prohibieron las fotografías. Juan José Márquez, a quien los detenidos llaman El Tío, fue señalado no por ningún tribunal, sino en el programa de Diosdado Cabello en venezolana de televisión, ganante propaganda del gobierno de Nicolás Maduro de haber ingresado con explosivos en el avión que lo traía de Portugal, lo que inmediatamente causó la respuesta de la línea aérea, diciendo que es imposible que eso hubiese sucedido porque los protocolos de seguridad lo habrían impedido. El Tío permanece en el subsótano mientras cumple la norma impuesta del acostumbramiento, que normalmente es de 30 a 45 días, pero que en su caso han dicho que podría ser de 90 días. En esa etapa no hay visitas de familiares ni abogados, ningún tipo de comunicación. Los militares, por su parte, son obligados a uniformarse para las visitas en medio de aquel calor infernal, y ante todo eso la Comisión de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Verónica Michelle Bachelet Heria, no podía entrar a los sitios de reclusión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero tampoco han denunciado ante el mundo lo que ha ocurrido. El silencio de Bachelet hace mucho más daño ante las esperanzas de los presos por causas políticas a quienes se les ha violentado sus derechos humanos, y pasan las horas y los días sometidos a esas condiciones denigrantes que buscan reducirlos al privitimismo. Otros que han denunciado las aberraciones del régimen ha sido la familia del diputado venezolano Juan Requesen, quienes informaron que el régimen de Nicolás Maduro lo tiene aislado en prisión. La familia del diputado opositor y preso político Juan Requesen, quienes han denunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad lo tienen aislado en el helicoide ubicado en Caracas. Al diputado Juan Requesen lo tienen aislado, manifestó su padre Juan Guillermo Requesen. Su hermana, Rafaela Requesen, ya había alertado el domingo que llevaba una semana sin visitas de la familia ni de sus abogados. Son unos delincuentes violadores de los derechos humanos, dijo. Requesen fue detenido el 7 de agosto del 2018 por agentes del Sevilla acusados de participar en lo que el dictador Nicolás Maduro asegura fue un intento de magnicidio contra él en el marco de un desfile militar en Caracas. De hecho, fue aprendido por los agentes del régimen mientras Maduro lo acusaba públicamente de haber estado detrás del supuesto hecho en una transmisión obligatoria de radio y televisión. La oposición venezolana ha denunciado en numerosas ocasiones que Requesen fue arrestado sin que se respetara su inmunidad parlamentaria. La Asamblea Constituyente Chavista, órgano que ha absorbido todos los poderes del Estado menos el Ejecutivo, lo desaforó días después de que fuera detenido. Además, tanto la oposición como la familia han acusado a las autoridades venezolanas de torturarlo, aduciendo como prueba los dos videos difundidos por ellas nada más de ser detenido. En el primero emitía una aparente confesión, que la oposición denunció fue obtenida mediante coacción, mientras que en el segundo aparece demacrado y vestido solamente con su ropa interior aparentemente manchada, lo que desató una ola de repudio generalizado. Pese a gozar de inmunidad parlamentaria, Requesen fue violentamente detenido cuando llegaba a su apartamento en compañía de su hermana, Rafaela Requesen. Lo mantuvieron tres meses aislado en un método de intimidación psicológica. No se le permitía ningún tipo de contacto humano y su familia iba a dejarle los alimentos todos los días, sin saber si los recibía o no. Tiempo después, sus padres supieron que la comida que ellos le dejaban le llegaba incompleta, y muchas veces fue escupida por agentes del SEBIN. Cuando Maduro destituyó al general Gustavo González López y lo sustituyó el 29 de octubre del 2018 por el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, la situación para Requesen cambió sustancialmente. Fue la primera vez que le permitieron que su familia y los abogados lo visitaran, es decir, al diputado lo mantuvieron casi tres meses violando sus derechos humanos y el debido proceso. A partir de entonces le permitían recibir una visita de 20 minutos de duración por semana. La cifra luego se incrementó a dos y la suerte del joven parlamentario estaba destinada a ser totalmente diferente a la del vicepresidente Edgar Zambrano por razones que parecen obvias. Requesen ha sido demasiado frontal contra el chavismo. En este caso, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha exigido la inmediata liberación del diputado opositor. Más recientemente lo hizo a través de un comunicado de su equipo de trabajo en Venezuela. Requesen, quien es militante del partido Primero Justicia, fue presentado ante el Tribunal Primero de Control Antiterrorismo de la jueza Carol B. Alexis Padilla Reyes de Arre Tureta. Por lo menos una docena de veces fue diferida a la audiencia. Por fin culminó la audiencia preliminar y fue pasado juicio. Y aunque hace tres meses que la declaración debió ser publicada, se desconoce a qué se debe la denegación de justicia. Así con estas impactantes y tristes declaraciones de lo que ocurre con los presos políticos venezolanos, nos despedimos para el día de hoy recordándoles que pueden comentar y compartir este video a través de sus redes sociales con familiares y amigos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Chao.